El Teatro de Goyado, aquí en León, Guanajuato. Martínez, 2 de enero. Martínez, 2 de enero. Martínez, 2 de enero. Hay un hotel, Ramada Plaza. Y ahí está la iglesia principal de León, no es la catedral. Esta es la plaza Fundidores, aquí en León, Guanajuato. Allá está la catedral. Esta es una fuente icónica, la Fuente de los Leones. Allá está otra iglesia, vamos a acercarnos para que vean este retablo. A la memoria de quienes secundaron con su sangre el surco del Bajío.